Netflix es el servicio de streaming pagado más popular de Chile. Aterrizó en el 2011 y rápidamente se popularizó entre las pantallas de los computadores. Ahora que firmó una alianza con la mayor compañía de cable y banda ancha del mundo, promete llegar también a los televisores de los chilenos de un modo mucho más simple. Para la tele, los grandes picks de audiencia ocurren con las transmisiones de eventos en vivo, como partidos de fútbol, los premios Emmy, los Oscar, entre otros. Algo muy distinto al foco de las plataformas on demand. Bajo este concepto, Netflix no es una amenaza para la televisión. Aunque en un comienzo, probablemente la industria se sintió amenazada por el vuelo que agarró la plataforma de streaming rápidamente. Hoy, la televisión tradicional de cable cree que más que una competencia, Netflix puede ser un complemento. Así lo entendió Liberty Global, la mayor compañía de cable y banda ancha del mundo, que la semana pasada firmó un acuerdo colaborativo por varios años con esta plataforma. Acuerdo que hará que el contenido de Netflix quede disponible para los suscriptores de Liberty Global en lo más de 30 países en que opera, entre ellos Chile a través de su filial VTR. ¿En qué consiste el acuerdo? Hoy es posible ver Netflix mediante una Smart TV. En un tiempo será posible hacerlo con tan solo encender la pantalla, sin necesidad de tener un dispositivo adicional para cambiar entre las diferentes entradas del televisor y controles remotos. Con todo, el próximo año, Holanda se convertirá en el primer país en lanzar la aplicación de Netflix en sus decodificadores Horizon. Y, a medida que avancen las actualizaciones tecnológicas, comenzará a funcionar en el resto de las operaciones de Liberty Global, entre ellas VTR, aunque aún no hay una fecha establecida ni detalles sobre cómo funcionará el sistema en el país. Este es el punto de partida para que Netflix ingrese a la televisión por cable. Y aunque el anuncio a nivel nacional solo involucra a VTR, probablemente en el futuro se sumen más compañías.